Al principio pensé que el directo era una puta mierda, pero claro, luego a medida que lo estaba viendo, dije, bueno, a ver, siempre dicen que va a haber una gran sorpresa al final. ¿Cuál es la sorpresa? Pues como sea el Zelda, venga, hasta luego. Claro, luego de repente me dan con tinta en toda la cara y normal que me quedara así. ¡Mentira! Vamos a ser honestas. Yo estaba viendo el directo con una amiga. Yo decidí dejarlo porque dije, mira, de verdad que lo mejor que tiene Nintendo que ofrecerme es otro port de Zelda que lo jugué hace, no sé, menos de 10 años por lo menos. Y me pillé hasta la versión de coleccionista. Dije, mira, venga ya, encima voy a pagarte otros 60 pavacos por Zelda. ¿Esto era lo mejor que tenías por ofrecerme? Entonces sí, lo dejé. Y de repente me dice mi amiga, oye, mira, que está saliendo aquí algo de Splatoon. Y yo, ¿cómo que está saliendo algo de Splatoon? Que sí, joder, que sí. Bueno, mi reacción fue maravillosa. Sí, señor. Vamos a ver, Splatoon 3. Vale, ¿no os pasa que cuando sale un juego y ese juego tiene muchas ventas, todo va maravilloso? Y entonces dices, pero entonces te planteas, ¿Splatoon 1 será lo suficientemente bueno para llegar a tener su secuela? Vale, esto ocurrió. Tuvimos Splatoon 2. Maravilloso, magnífico. Bien, lo hemos hecho bien. Pero claro, eso no significa que vayamos a tener Splatoon 3 porque, sobre todo teniendo en cuenta de que Splatoon 2 fue a modo de, bueno, no fue un port realmente, fue un juego nuevo. Pero como vendió en Wii U y Wii U no vendió, pues dijeron, venga, pues en Switch tiene que vender. Aún más porque también vende la consola y vende el juego. Maravilloso, sale todo rodado. Y entonces dices, Splatoon 3, igual ni sale, o sea, los Nintendo Directs. ¿Qué es eso? O sea, yo ya no tengo ninguna esperanza. Es que, olvídate, olvídate, va a salir puta mierda. ¡Qué Breath of the Wild! ¡Qué Pokémon Remake! ¡Qué Diamante y Perla! Genshin Impact. Pero a ver, ¿qué os pasa, chicos? De verdad, ¿seguís teniendo ilusiones en los Nintendo Directs? Bueno, supongo que me he recibido un chanclazo en toda la boca, me lo merezco. Pero vamos a ser honestos. Estoy muy contenta. Siento de que Nintendo haya pisoteado los deseos de montones de fans una vez más. Porque obviamente Splatoon 3 ha sido maravilloso. Pero el resto del Direct... A mí porque me decías que en el título ponía Nintendo. Porque vamos, creo que lo que más me gustó, pero porque me hizo gracia, fue que el Plantas vs. Zombies se hiciera en 3D. O sea, era algo que en mi puta vida me podría haber imaginado. Pues ha pasado. Y es más, no tengo ni idea de quién es la pava esa. Al menos desde Xenoblade. Oye, al menos conozco la saga. Es un milagro. Bueno, poniendo unos intensitos con Splatoon 3. Que eso es lo que de verdad nos interesa. Vamos a ver. El juego pinta bien, ¿no? Lo siguiente. Y no hemos visto una puta mierda, que es lo mejor de todo. O sea, por fin, un mundo en ruinas. Vemos literalmente París en ruinas. O sea, somos como un forastero de la gada que intentamos llegar hasta la ciudad del Caon. Y se ve maravilloso, súper bonito. Los escenarios son magníficos. Me gusta ese aire de distopía. ¿Qué pasa? Igual no es lo mejor de lo mejor porque es una temática que los juegos ya están explotando demasiado. O sea, de hacer un mundo que es a la vez futurista, pero está hecho una puta mierda. Pero vamos, que al fin y al cabo es lo que pasa tras haber ganado el Caos el Splatfest. Pero bueno, no me voy a quejar porque realmente se ve genial. ¿Ha caído en cliché? Sí. ¿Es magnífico? También. Así que bueno, para empezar, primero de todo, o sea, por favor, apreciad a este bebé. O sea, aún no le he puesto nombre y necesito ponerle nombre porque es que es maravilloso. O sea, me da unas ganas de... Sí, también sé de que en el Salmon Run me he cagado en sus muertos y me he matado un montón de veces. Pero ahora lo quiero como si fuera mi hijo. Bien. ¿Qué más? Luego, hola, los peinados, la customización del personaje. Nintendo, ¿qué has hecho aquí? Es que es maravilloso, por favor, para cinco segundos que me están dando una embolia visual de lo maravilloso que es. Bueno, lo he dicho de una manera como si sonara que es feo, pero no, es demasiado bonito que mis ojos no pueden soportarlo, ¿vale? Por daros cuenta de que realmente hemos visto un par de colores. Pero puedes poner el ojo tricolor como aparece en el tráiler. Realmente no sale solo en el menú, no sale en el propio ojo. Pero, Dios mío, si al final se acaba pudiendo hacer así, va a ser... Aparte del escenario maravilloso, los peinados, el mini Salmoncito que estoy deseando que haya en modo historia y que me expliquen de dónde coño... ¿Por qué coño tenemos un Salmoncito? Porque Salmoncito es lo mejor, o sea... Ya está. Yo solo por el Salmoncito compraba Splatoon 3. Es que lo tengo clarísimo y punto. Bueno, también he de decir que el sistema de batalla vuelve a ser el mismo. Hay un montón de ropa nueva que se ve súper bonita, maravillosa, me encanta. Las armas, el arco es precioso. Que vamos, a mí más bien me recuerda. Es como la mítica arma nueva que introduce el juego como pasó con Splatoon 2 con las armas duales. Pues todavía tenemos el arco. Yo, sinceramente, me ha encantado verlo en plan visual. Luego ya en modo jugabilidad no sé muy bien cómo me voy a manejar con el arco. Dispara como tres flechas a la vez, pero... ¿Eso cómo pinta? ¿Cómo ataca? ¿Es como un sniper pero con tres mirillas? ¿O es como un rodillo que ataca todo? O sea, realmente no me ha quedado claro. Y otra cosa que me gusta mucho, al menos el mapa que presentan parece bastante bien hecho, bastante logrado. Y que puedes lanzarte al escenario. Por fin no hay que pintar la base, señoras y señores, por favor. Han tenido que pasar tres Splatoons. ¡Tres! Maravilloso. Pues nada, chicos. Yo creo que, sinceramente, esto es un insta-buy. Si te has comprado el Splatoon 1 o el Splatoon 2, o si solo has jugado el Splatoon 2, si te has encantado. Porque en el Splatoon 1 salió en Wii U y lamentablemente no tenías la Wii U. O, por la razón que sea, siempre has querido jugar al Splatoon, por fin puedes realizar tu sueño. Va a salir dentro de un año, por favor. ¿Me vas a decir que en unos 10 meses que quedan todavía, hasta el 2022, no vas a tener para ahorrar dinero? No, por favor. Aparte que seguro, como la tradición que siempre tiene, Splatoon va a salir en verano, pero vamos, fijísimo, ya verás. Otra cosa que también quería apuntar de esto. Tengo muchísimas ganas de saber cuáles son las idols. Quiero decir, yo no soy muy partidaria de que hagan idols por afeo. A ver, o sea, prefiero un poquito de creatividad. Lo siento mucho a los fans de Perla y Marina, pero no han sido los mejores diseños que he visto. Yo entiendo que haya gente que les guste y yo lo respeto muchísimo. O sea, ole vosotros y vosotras, disfrutadlo. Si son vuestros personajes favoritos, haced fanart, fanfics y lo que queráis. Totalmente respetable. Pero sinceramente, yo siento de que teniendo personajes bastante buenos, me da rabia el dejarlos de lado. O sea, por ejemplo, algo que me gustó mucho de Splatoon 2 es de que trajeran a Agente 3 y lo volvieran a rescatar. Pero claro, ha salido la Agente 4 y el Agente 3 deja de existir. Hello, eso no tiene sentido. Así que es algo que me gustaría ver en este juego también. Es decir, si ponen idols nuevos o nuevas, espero que sean llamativos y que me gusten. Que no tengan por qué ser contrarias. Como se esforzaron tanto esta vez en Splatoon 2. Incluso puede ser uno solo, me vale, o tres, algo diferente. Y si no sacan, pues también me parecería estupendo. Claro, seguramente van a hacer lo que les da la gana y pondrán dos que son totalmente contrarias. Y una de ellas debe ser amarilla. Probablemente. Bueno, el caso es, lo que realmente me gustaría es de que volvieran a rescatar a las calabarciñas. Que en Splatoon 2 quedaron solo en modo historia. Y luego, más adelante, se acordaron de meter a Mar rescatada. Y por último también, ojo vaya, que rescatan a las calabarciñas también da un poco lo mismo con Maritina. Bueno, el juego es maravilloso. Esperamos que tenga un modo historia mejor de los que han tenido los anteriores. Un rollo Octo Expansio. No hace falta que sea complicado, pero al menos que guste, que sea llamativo, que no sea... Secuestran a alguien y tienes que rescatarlo un poquito más logrado, no lo sé. Aunque bueno, a mí me da la impresión de que va a estar relacionada con los salmónidos. Ya que al fin y al cabo tienes a un mini salmónido ahí contigo. Bueno, me tenéis que ayudar a ponerle nombre. Y esto es todo por hoy, chicos. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que hayáis vivido la experiencia, el asombro de volver a ver Splatoon una vez más. Dadle like al vídeo, comentario, compartidlo, las movidas estas que siempre se dicen al final del vídeo. ¡Hasta la próxima!